Que seguro que todo el mundo tiene que organizarse diariamente por muchas tareas que hay que hacer con los hijos, con las clases, etc. Y hoy nos vas a dar unos trucos para no agobiarnos, que es lo primero que se hace, agobiarse uno. Yo no sé si a todo el mundo le pasa o no, pero desde luego es uno de mis caballos personales de batalla. El tener muchos frentes abiertos o el que te gusta hacer muchas cosas a la vez, hace que a la fuerza tengas que desarrollar tus propias herramientas para gestionar todo ese tiempo, para organizarte, para tener todo lo suficientemente clasificado, organizado y priorizado, de manera que evitamos esa angustia y poder disfrutar de todo aquello que tenemos en nuestro día a día. Entonces, vamos a ver si somos capaces. Yo aquí me meto igual que vosotros porque tengo exactamente la misma situación. Yo soy de las que procura no agobiarse, pero el tema de la organización es algo que pongo mucha consciencia porque todavía soy conscientemente competente, no es algo que tenga totalmente interiorizado. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar estos consejos con el primero que solemos aconsejar, es decir, contextualizar todo lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a hacer, esa columna vertebral de qué vamos a hacer y cómo organizarlo, nos lo va a ofrecer, nos lo va a decir, los objetivos que tenemos planificados. Planificar con tiempo esos objetivos, de manera que tenemos los objetivos del año, los dividimos en los objetivos del mes y los objetivos de semanas. Podemos clasificarlos en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son mis objetivos en el ámbito personal? Pues quiero este año mejorar mis habilidades de comunicación, por ejemplo. En el ámbito de familia, pues voy a pasar más tiempo de calidad con mis hijos. Vas organizando un poco cuáles son los objetivos y te los vas colocando en una línea de tiempo. De lo más grande, es decir, los objetivos del año, a lo más pequeñito, el mes, la semana y qué voy a hacer hoy. De manera que sabes que todo lo que estás trabajando hoy va en esa dirección. Y es muy importante que cuando hacemos esa planificación anual, mensual, semanal, sepamos discriminar y diferenciar claramente qué es lo urgente y qué es lo importante. Porque muchas veces lo urgente no te encarrela directamente ahí, sino que son pequeños fuegos que van apareciendo y que el título de bombero le tenemos tremendamente homologado, que nos perdonen nuestros queridos bomberos, pero nos pasamos la vida apagando fuegos que luego nos damos cuenta que no iban totalmente enlazados con los objetivos que nos habíamos marcado, sino que son esos imprevistos generalmente externos o que colateralmente a esos objetivos han ido apareciendo y que tenemos que hacerles frente por urgencia, pero no por importancia. Y es muy importante que cuando marcamos esos objetivos dentro de ese primer inicio, nos responsabilicemos con los plazos que nos marcamos. Somos estupendos a la hora de ir alargando y lo que yo me planteé para conseguir en dos meses, han pasado tres y medio y todavía estoy a medio camino. Si no nos responsabilizamos, si realmente a nosotros no nos marcamos y nos comprometemos con la fecha en la que vamos a conseguir esos objetivos, muy difícilmente los vamos a llevar a cabo. Con lo cual planificar con tiempo, anual, mensual, semanal. De la misma manera, en segundo lugar, planificar con tiempo en el corto plazo. Es decir, ¿cómo vamos a organizar la semana? Pues el domingo por la noche o el domingo por la tarde es el mejor momento para organizarnos de cara a cuáles son los objetivos de esta semana y qué es lo que voy a empezar a hacer. De la misma manera, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cuándo lo determino? ¿Cuándo lo organizo en mi cabeza? Antes de dormir. Eso nos va a permitir apagar el momento tareas y poder descansar tranquilamente sin que nos asalte dudas de ¡Ay va! Si yo mañana tenía la reunión del cole, ¡Ay va! Me estaré dejando algo. Es decir, coger la rutina, coger el hábito de planificar con un poquitín de antelación también al corto plazo nos va a ayudar. Como siempre comentamos, es muy muy importante el auto observarnos, el ver cómo solemos reaccionar. Por lo cual, diferenciar cuáles son nuestros momentos a lo largo del día donde tenemos esos picos de mayor energía o de mayor concentración. Hay personas que son más alondras o personas que somos más búho. Esto quiere decir, los búhos nos concentramos muy bien o tenemos un nivel de energía elevado a altas horas de la noche, pero por la mañana, como dice aquel, si no te tomas 5 o 6 cafés no eres persona. Exagerándolo un poco. Y hay personas alondra, necesitan dormir muchas horas o acostarse muy temprano, pero desde muy temprano tienen la energía a tope. Entonces, el identificar cuáles son nuestros picos de energía o algo muy común después de comer, que nos entra un poco esa somnolencia, quizá no sea el mejor momento para abordar en esos momentos de baja energía aquellas tareas que requieren más concentración o mayor atención o que simplemente nos cuestan un poco más o tendemos a procrastinar, a dejar un poco para más adelante. En cuarto lugar, dentro de esa labor de autoobservación es súper importante, de la misma manera que conocemos esos picos de energía, el saber exactamente qué es lo que nos puede ayudar a nivel global para gestionar esa energía. Es decir, cuidarnos a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. A nivel físico, pues teniendo unos hábitos de alimentación saludables, el comer, dormir, descansar, hacer algo de ejercicio, etc. nos va a venir muy bien. Mentalmente, cultivar nuestros pensamientos positivos, el dedicarnos tiempo para argumentar aquello que más nos cuesta o para pensar qué voy a hacer mañana, el puro ejercicio mental de decirle a nuestro cerebro formas diferentes de trabajar. Y a nivel emocional, rodearnos de gente especialmente positiva o tratar de trabajar en la gestión emocional. Como ves, una vez más, se vuelve a cumplir lo que solemos comentar de que cualquier input positivo que metemos en nuestra rutina infiere en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. El trabajo mentalmente nos va a ayudar también para organizarnos mejor. Ya tenemos todo este campo de alguna manera desarrollado. Es importante evitar procrastinar. ¿Cómo hacemos ese evitar procrastinar? Pues en primer lugar abordando una tarea difícil a la vez. No nos metamos en asuntos complicados o duros, varios asuntos a la vez, porque es mucho más difícil de gestionar. Mejor un trocito de una tarea complicada hoy, otro trocito de otra tarea complicada hoy, pero si mezclamos va a ser bastante más duro. Ir cogiendo poquito a poquito el hábito. Se permite la multitarea cuando las tareas que tenemos que hacer son sencillas. El hacer varias cosas a la vez, siempre y cuando sean sencillas. Mientras se calienta la leche en microondas, voy despertando a los niños y voy preparando no sé qué otras cosas. Multitarea solamente en esas cositas sencillas. ¿Y cómo evitamos procrastinar? Dividiendo esas tareas más complicadas en tareas, en micro tareas, en tareas más concretas. Y según las vamos logrando, nos vamos premiando por ello. En esta línea también tenemos que trabajar nuestra concentración. ¿Cómo trabajamos nuestra concentración al enfrentarnos a tareas complicadas y demás? Evitando las distracciones. ¿Quién no ha vivido ese momento de móvil? Yo me iba a poner a estudiar en este momento, llega un WhatsApp y no sé cómo de repente estoy en Facebook y he perdido toda la tarde. O una llamada de teléfono o de repente me acuerdo que tenía que poner la lavadora. Ya que voy a la lavadora voy a picar algo y entonces ya estamos ahí y no es el tiempo, entre comillas, que pierdes. Es el grado de concentración o de atención en lo que estabas haciendo que pierdes. Con lo cual es muy importante tener en cuenta esas posibles distracciones. Siempre tratamos de reciclar además aquellas habilidades que ponemos en funcionamiento cuando logramos un objetivo. Pues hacer ese balance, esa cajita de herramientas de qué se me da bien hacer y cómo puedo aplicar esta habilidad o esta competencia a esta tarea difícil que me está suponiendo tantísima atención y tantísimo grado de concentración. Reciclar, aprovechar y sacar las herramientas. Volvemos al mismo tiempo. Si estamos trabajadas de forma consciente para otras cosas, más rápidamente disponibles las vamos a tener para aquellos asuntos nuevos que nos requieren más atención. Y en último lugar, y esto personalmente es una de las cosas que más me cuesta, aprender a delegar aquellas tareas que no dependan únicamente de mí y aprender a decir que no. Mi tarea, pues si sirve de inspiración, es que como mucha gente me conoce y me pone proyectos muy solos y todo me emociona. Lo que estoy haciendo de forma diferente es esperar 48 horas antes de comprometerme con un proyecto. 48 horas hacen que mi grado de emoción con este nuevo proyecto baje un poquitín y entonces ya puedo medir mentalmente qué esfuerzo me va a suponer, cuánto tiempo voy a tener. Una decisión firme y medir, no sé aún, oh Dios mío, en qué frado me he metido esta vez. Porque es importante, como hemos dicho, cuidar la mente, el cuerpo, dormir, la alimentación, las emociones y todo esto. ¿Verdad? Que hay veces que hacemos demasiadas cosas. Pues esperemos que hayan servido estos consejos, cada uno sabe esos objetivos que tiene y aprende a avanzarse. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.